Hola chicas y chicos, bienvenidos a Miss Black Glamour, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo ya veis, totalmente metida en la Navidad, me he venido a otra zona de la casa, al comedor, para tener aquí el arbolito y así meternos más en situación, ya que hoy vamos a hablar de la Navidad, pero de cómo sobrevivir a ella. Aquí me refiero a muchos aspectos en los que nos volvemos locos en la Navidad, con la comida, con el dinero y no puede ser, hay que frenar. Así que si queréis sobrevivir a la Navidad y saber cómo hacerlo, ya sabéis, quedaros. Bueno, pues como digo, diciembre es un mes genial, la Navidad para los que nos gusta es algo espectacular, es una época del año, no sé, súper especial, pero sí que es verdad que se nos va mucho la olla en todo y olvidamos ciertos aspectos o nos dejamos llevar y hacemos un gasto enorme, comemos más de lo que debemos. Así que hoy os voy a dar esos truquitos que funcionan para que podáis hacer todo, pero de una forma equilibrada y pues sin que la cuenta del banco se quede a cero y en enero venga el infartito, sin que luego subas a la báscula y ganes mil kilos más. Hoy vamos a ver cómo hacerlo. Primer punto, llevar ropa holgada los días que tengas comida. Sí, esto es así. Es maravilloso ver los outfits increíbles que nos proponen las famosas tipo Kylie Jenner con este modelito de aquí que, aunque es precioso, realmente tú crees que después, al menos hablo desde mi punto de vista, que vengo de una familia africana que te enchufan el fufú, la yuca, con salsa, con arroz... ¿Vas a quedar divina con ese vestido donde se me marcarían todas las lozas del barrigón poscomida? Va a ser que no. Por tanto, aunque es divino para foto de Instagram, y os recomiendo que os compréis el vestidito para la foto de Instagram, por favor, sed prácticas y cuando haya la comida de Navidad, ponedos cositas monas, pero que estéis cómodas. Una opción que es tendencia a quedarís monas y nadie sospechará que es para darle al puche, es los vestidos oversize, estos jerseys oversize que están de moda, que pues son como un jersey, pero que queda como un vestido, aquí os enseño una foto donde yo llevo uno, queda súper bien, con unas botas súper altas, queda monísimo, es total tendencia, va sanchita, no se nota nada, si comes mal te da cuenta, pero vas muy mona, muy cozy, y todo el mundo le encantará, pero no sospechará, pues eso, después de comer que salgan dulcitas y cositas así. Punto número 2, no saques de tu bolso el sal de frutas, la sal de frutas va a ser un básico estos días de Navidad, para que tu cuerpo pueda procesar toda esa alimentación, la sal de frutas ayuda a digerir mejor esos alimentos pesados, así que nada más acabar, pide pues tu infusión si puede ser, en vez de café y todo esto, puedes pedir tu café, pero también un digestivo, un poleo menta, una manzanilla, pero te vas a la cocina, te pones una cucharita de postre de sal de frutas, verás que hace efervescencia, te la tomas cuando esté en pleno auge, y verás que seguramente te tires algún gas, esa es buena señal, y verás como digieres súper rápido la comida. Punto número 3, compensa, compensa la balanza de los días, que vas a comer mucho, en plan lo típico, pues, Nochebuena, el 24 de Diciembre, el 25 día de Navidad, 26 aquí en Cataluña también se hace, o sea que bueno, lo tenemos más difícil, el día 26, 27, 28, 29, comer más light, hacer los calditos, cositas así ligeras, mucho pescadito a la plancha, cosas light, para coger con fuerzas, pues, el fin de año, reyes y todo lo que viene, esos son muy truquito para así controlar, compensar, y no subir más kilos de los que tocan. Otro punto importante es, que si vas a hacer regalos, compres cosas que obviamente le va a hacer ilusión a la persona, piensa un poco en qué le pueda gustar, y en caso de comprar lo que tú te gustaría, pon el ticket regalo. Parece una tontería, suena banal, pero es importante, porque a veces nos creemos que conocemos a la persona, y no, o si la conoces, pero o ya tiene esa cosa, o pues no era lo que ahora mismo igual necesitaba, entonces ya que en Navidad se hacen las cosas para agradar al otro, para que se sienta feliz, me hagas feliz con el ticket regalo, en el sentido de que, jodín, igual tú le has comprado, pues, una chaqueta que, pues, no se ajusta a su estilo, o que es rollo muy de ir a la nieve, y él no va a ir nunca a la nieve, pues él igual se compra otra chaqueta, pero que se ajuste, o simplemente, mmm, es que sí, igual es un estampado animal print, que a ti te encanta, porque es súper tendencia, pero es que él no lo va a usar, o ella, por tanto, pon el ticket regalo, que veo que hay personas que no lo ponen, y es algo importante y no cuesta nada. Bueno, si quieres evitar que en enero llegue la factura de la tarjeta, y te dé un infartito, crea un presupuesto, no sé si aún habéis hecho los regalos, pero antes de hacerlo, marcar un presupuesto por persona, si está mamá, papá, el hermano, la abuela, pues pon un precio para cada uno, que cada uno tenga un presupuesto, y tengas al final un presupuesto total, para saber cuánto vas a gastar, porque luego entras, vas a dar centros comerciales divinos, que ya saben cómo venderte, con las lucecitas, la musiquita, Michael Bublé, por ahí, te dejas llevar por el espíritu un ardeño, y luego la tarjeta saca humo, pero sacas luego humo tú por la cabeza, cuando ves el recibo, o sea que hay que empezar el año bien, con ahorros, así que ese es un buen plan. Número 6, evita los temas peliagudos. Llega Navidad, estamos con la copita de cava, de champán, el vinito, y nos animamos, nos animamos, risitas, pero salen temas tipo política, sobre todo, que pues no todos tienen siempre el mismo punto de vista, y ahí uno se enciende más de la cuenta y puede acabar en batalla campal, literalmente. Por tanto, de verdad, hay gente que solo ves dos veces al año, momentos puntuales, por un tema político, por algo así, no hagáis que se arruine una cena, una comida, que está siendo increíble, o sea que intenta esquivar estos temas, hablar de tantas cosas que se pueden hablar, pero temas así tan peliagudos, especialmente la política, evitan. Y bueno, en el número 7, y dejando ya un poco todo esto banal que hemos comentado, está el disfruta del verdadero significado de la Navidad. Obviamente yo como cristiana que soy, para mí la Navidad es algo muy especial, ya que significa el nacimiento de Jesús, y para mí pues es algo básico, importantísimo, ya que eso cambió mi vida en su momento, pero hay personas que bueno, igual no compartís esta opinión, porque bueno, no sois creyentes, o sois agnósticos, o lo que sea, sos de otra religión, por tanto, pues si celebras igualmente la Navidad, que no os dejéis llevar por lo que nos venden en la publicidad, que es todo lo anterior que he comentado, que es regalos, comida, que es importante, forma parte, y una vez al año hacer estos excesos, no lo veo mal, pero que no os dejéis llevar por eso, sino en disfrutar el momento con la familia, con esos amigos, en que esos momentos no estás calculando todo el día el reloj de me tengo que ir, disfruta hasta el rato, son momentos para disfrutar, hacer reír al otro, crear buen rollo, por tanto disfruta de eso, de hacer sentir bien a los demás, de dar cariño, no tanto lo material, si no tienes nada que entregar, no pasa nada, entrega tu tiempo, el tiempo es lo mejor que puedes entregar, sobre todo a la gente mayor, si tienes la suerte de tener a tus abuelos, a tus abuelas, tíos más mayores, dedícales tiempo, háblales, dales mimos, porque ese es el mayor regalo que puedes darles. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, he querido hacer algo un poquito diferente, pero son tips tontos, pero que creo que sirven, que a veces no nos paramos a pensar, y que pues no está de más y acertaréis aún más. Así que nada más, desearos una súper feliz Navidad, que ya quedan dos días literalmente, que disfrutéis un montón, que si es posible os llenen de regalos, de cosas que os gusten de verdad, pero sobre todo para mí lo que es más importante, que os llene de salud, que tengáis mucho amor y mucha, mucha felicidad, que seáis felices, eso es lo básico, sin eso lo demás no sirve el dinero, se puede conseguir trabajando como quieras, pero las otras cosas no todo el mundo las tiene, o sea que eso es lo que deseo a mis glamurosos. Y nada más, nos vemos en un próximo vídeo, que no sé si será ya año nuevo, creo que será 2019, así que nada, que lo paséis súper bien, que tengáis una súper entrada al 2019, que va a ser un año, no digo más, va a ser espectacular. Os mando un beso muy muy grande, y muchas gracias por el apoyo durante todo este año. Un beso enorme. Gracias por ver el video. Gracias.